Ha pasado mucho tiempo Desde que se extravió Salió una mañana de casa Sin decir adiós Desde el 8 de julio Roberto desapareció No sabemos nada de él ¿En dónde estarás? La mente pregunta ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Él es mi amigo Mi amigo de verdad Él es mi hermano Lo espero y volverás Su madre, sus hijos y esposa Lo esperan tanto Como tú Nosotros tenemos de él Más personas Más personas Más personas Nosotros tenemos de él Más personas A veces Llegarlos Gracias por ver el video. 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 Gracias.